Hola, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo y hoy para hablar sobre la luna nueva de julio. Con ella, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, súper interesante esta luna ya que, como iremos desgranando a lo largo del directo con Caterina, pues es una luna sin duda muy potente, por dos cuestiones, así rápidamente. La primera es porque la luna está justamente en su signo, en lo que se dice está domiciliada, y por lo tanto está en su máximo esplendor. Y por otro lado tenemos el sol, que justamente pues está en el signo de la luna. A ver si estoy intentando que vaya entrando Caterina, pero veo que no... A ver si es posible. Y como digo, pues el sol está en el signo de cáncer, justamente pues para esta luna acción, como digo. Dice que, me comenta Caterina, que deberías de activar la cámara. No sé si es esto. Hola, ¿cómo estáis? Voy saludando a la gente que se va uniendo. Ahora parece que sí. Ahora activaste el vídeo y... En principio sí le... Vale. Estamos intentando dar paso a este directo con Caterina. Y es que, no sé por qué motivo, pero Instagram desde hace un tiempo está dando bastantes problemas en lo que es los directos y compartidos sobre todo. También directos así como, digamos, sin compartir, pero también con los compartidos. No sé qué es lo que pasa, la verdad. Estoy intentando... Solucionarlo. Vamos. Y si no tendremos que volver a salir. A ver qué... Al principio debería de verse ya Caterina. Aquí le estoy... Le estoy dando paso, pero no... ¡Ahora, Caterina! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ole, ole! ¿Cómo estás, preciosa? ¡Súper bien, de verdad! Pero no sé qué pasa, que cada vez que... Cuando entramos hay resistencias... Pero bueno... Todo es perfecto. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos. Muy bien. ¿Y cómo estás tú? ¡Bien! Lo que te comentaba por WhatsApp, pues con muchas ganas y con mucha energía justamente de cáncer. Es un momento sumamente importante en este aspecto, en lo que refiere a aspectos familiares, aspectos emocionales, lo que se está moviendo a mi alrededor y en mi vida. Y bueno, es un momento, como digo, muy dinámico y estoy aquí. ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Bienvenida a ustedes. Poli, Razbitza, Sherina. Hoy, como siempre, habremos un nuevo viaje. Hay tendencias a un nuevo mes, que está en la misión. Bueno, como siempre, con mucho placer también compartir estos momentos de evolución, de crecimiento personal, de abrir tendencias de este mes lunar y este mes súper bonito, yo lo siento también muchos cambios, muchos movimientos y además que hoy justamente también en la regidoría de bienestar emocional también hacemos práctica de importancia de expresión sentimental, emocional, mental, corporal y está muy relacionado con el signo de cáncer y el signo también de Géminis porque en astrología hindú nos vemos este mes en signo de Géminis y todo está súper relacionado porque muchísimas veces que me vienen temas o vienen fechas ni lo miro porque me viene muy claro y cuando se sucede, cuando lo miro carta astral o día lunar es como me da, digo muchísimas gracias, qué bonito esta conexión porque siento, voy súper así con mucha claridad y confianza y al final lo veo qué bonito todo está conectando, cómo nos están guiando, cómo nos están ofreciendo, si estamos abiertos de recibir, esto es un placer, la vida es un placer y este mes es para esto, para que nos soltamos, permitimos sentir, permitimos expresar, comunicar desde nuestro corazón, desde nuestro corazón consciente también y bueno, un placer, un placer empezar este directo, es un placerwill, el primer, este mes es otro, con un placer, con un placer estar con dosいます significatios de la circuidad es la Biblia, en la astrología, en este signo es la nueva luna, y en la europea es la RAC y la Biblia. Esto es sobre el agua y el воздуcho, y sobre nuestras emociones, sobre nuestro дом, sobre nuestro espacio, lo que hacemos nosotros mismos, sobre la comunicación, sobre el permiso de sentirse, sobre el permiso de expresar lo que te sientes, ser más de uno y hacer todo de tu целosidad, y del corazón, porque en el corazón todo se separa. Sí, gracias, Caterina, una vez más por este tiempo. Y súper interesante lo que has comentado ya solo para el inicio, la importancia que tiene, como dices, el hecho de expresar, de hacer el proceso este de dentro hacia afuera, para poder también entrar en coherencia interna. Y ya solo con esto que has estado comentando, solo como apunte antes de entrar ya propiamente en materia, es el hecho de que, si nos fijamos, hay un gran trígono entre Plutón con Urano y con Marte, y luego con Lilith. Lilith también está en el grado cero en Libra. Es decir, hay un gran trígono en cuanto a la energía que nos encontramos en este momento, tanto de Tierra, por un lado que es Tauro en Marte y Urano en Tauro, y luego Lilith ya en Libra en aire y Plutón, que está retrogrado, entrando en Capricornio. Es decir, es un momento, como muy bien dices, de revisar temas relacionales, de vínculos, revisar también todo lo que es aspectos o patrones relacionados con el poder, cómo ejerzo yo el poder, cómo ejerzo la energía también de afirmación con este Marte, ya acercándose a Urano. Es decir, es un momento, como muy bien dices, de poder sacar, de poder expresar aquello que de alguna forma podemos estar reprimiendo o podemos estar callando. Muy bien. El primer aspecto que quiero destacar es Plutón, Urano y... ¿Plutón, Urano? Y Marte. Y Marte, sí. Plutón, Urano y Mars, que están en Tregón. Y, además, también Lilith, que está en 0 grados. ¿Lilith está en 0 grados de...? De Libra. En Libra está. Ajá. Que ha entrado, ¿no? Que estaba un tiempo... Sí, sí. Exacto. Dostante. Y primero, 0 grados. En el segundo grados del 2018, que estaba en LILITH, es V weitere. Es, ¿no? Es, ¿no? Es, eso fue lo que tenía en relación entre nosotros. Es... 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 Es por tu humildad, por tu posibilidad y tu rechazo de ser así como tú eres. En cada momento, independientemente de lo que tú eres. Claro, todo depende de nuestra decisión. Cuando tenemos posibilidad, cada mes tenemos diferentes oportunidades, pero este mes tenemos la oportunidad de poder crear nuestro espacio, tanto interno, tanto alrededor, a través de nuestra decisión, a través de poder ser tú mismo en cada instante, cuando tú sientes esto que tienes que expresar, tienes que expresar siempre en equilibrio con los demás. En el mismo tiempo, muchísimas veces nos callamos porque pensamos que no le va a gustar, que podemos atender a alguien, y también es una ilusión muy grande, porque siempre pensamos por otro cómo va a tomar algo que nosotros pensamos decir. Pero en este momento hay que tener mucha claridad que tú estás ahora quitando la fuerza del otro. Tú no puedes saber cómo se reacciona una persona a otra. Tú puedes imaginar, pero no es una realidad. Entonces, lo único que puedes estar bien, claro, y responsable de sentir lo que tú quieres comunicar en este momento, lo que tú sientes, cómo tú reaccionas. Y esta reacción muchísimas veces es como cuesta, cuesta de transmitir desde interior a exterior, 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 y al mismo tiempo, cuando lo haces, sientes una liberación muy, muy fuerte. Y, bueno, es un consejo súper importante para estos días, para que nosotros podamos en primeros días lunares ya crear nuestro mes lunar. Porque tendencia que estamos llevando los primeros días, como ya hacemos un plan, ¿no? Un plan de siguientes 28 días que vamos a vivir. Y uno de los puntos importantes, que nos es necesario ahora, principalmente en primeros días lunares, es el reaccionar de lo que tú quieres con los que tú quieres, con los que tú puedes pensar que no te reaccionan, que no te reaccionan, que no te reaccionan. Y es un proceso, que ya se siente un reconocimiento. Que ya sabes, que nunca te edes, como reaccionas tu de otro, tu puedes preguntar por él, pero eres el primero que deseas saber que cuando te dices, que que alguien te reaccionan con respecto a como un objeto de forma, te reaccionas tu de él. Tu cada día es la verdadera es decir que la que sientes en pared, de la importancia de lo que te sientes, de lo que te sientes y de responsabilidades de lo que te sientes. Porque ellos necesitan la ценación Y именно por ellos Tu nienes tu respuesta Hay una sintonía Es decir, que hay un punto de encuentro Aunque parezca De entrar dispar Los puntos de vista puedan ser opuestos Pero de pronto es como que hay un lugar Pero justamente te tienes que atrever Para encontrar ese punto Porque si no es como que parece Que bueno, en fin Que nos reprimimos Entramos como en angustia Es como Y me viene muy bien Porque justamente estoy en este ejercicio Estos días, este tiempo Y tal como lo has expresado Me parece muy bello Y muy acertado ¿Pues sí? Sí, exacto. Una muy buena recomendación universal. Me encanta. La luna nueva se produce, al menos aquí en España, se produce, y en la zona más en la que estamos nosotros, se produce esta noche, de madrugada, sobre las 12.49. Y entonces es el encuentro, como hemos estado ya hablando en otras ocasiones, es el encuentro entre el sol y la luna, es decir, entre el consciente y el inconsciente. Este es, digamos, las bodas alquímicas, las bodas espirituales. Por lo tanto, es un momento en el que, si uno está atento, es como que hay un diálogo interno de reconocimiento de lo que necesita el consciente, de lo que necesita el inconsciente y cómo se ponen de acuerdo. Y como muy bien has expresado, pues es este, este diálogo entre esas polaridades que parecen aparentemente opuestas, pero que son complementarias. No, 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 no. Porque разделение, оно существует только en nuestro сознании. Y cuando nos permitimos ver más, of course, of course, vamos a observar, que todo el espacio se convirtió. Y es muy interesante, que Gnélio pronunció la palabra alquímica. Y el curso, el curso de la cuarta, 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 a el curso, el curso de la cuarta, la cuarta, el curso de la cuarta. también muy bella de sentir, ver, escuchar todas las comunicaciones que están sucediendo. Solamente lo que para mí es muy, muy relativo es tener la intención de poder escuchar, porque todo el rato, constantemente, nos está hablando el espacio, nos está permitiendo hacer la mejor y mayor versión de nosotros mismos. Todo lo que tenemos que permitir influir y a través de emociones, a través de cáncer, a través de Géminis, que es comunicaciones, aire, es mucha información, tenemos que coger esta oportunidad que tenemos este mes para estar más felices al final. Es el único propósito que venimos a hacer aquí. Y a través de felicidad, siempre lo digo, también es como un código de alquina cuántica, porque cuando tú estás feliz, cuando tú estás disfrutando, nunca no vas a hacer daño a nadie. No puedes hacer daño ni a ti ni a los demás, porque estás feliz. Y todas las personas que hacen daño es porque están bloqueadas, están cerradas, sufren, están ya en un estado de vibración baja y le cuesta mucho salir de ahí. Pero cuando yo veo a una persona que está así, yo sigo a estar en mi amor, en mi amor a todo, amor en cada instante. Y le doy lo que puedo dar y cada persona lo que puede también recibir. Es ya decisión de cada uno, pero esto no puede influir a ti. Si tú decides estar en alta vibración, si tú decides tomar decisión de solucionar todas las cosas que te van viniendo. Es que no significa que, por ejemplo, a mí no pasan cosas. Pasan, pero justamente última semana venían muchas cosas. Así que tenía que reaccionar bastante rápido y con decisión, a veces con la fuerza, a veces poniendo los límites. Pero sentí que estoy haciendo esto de manera muy, muy libre y fluida. Siento que tengo que hacer esto y no pierdo energía de pensar que tengo que hacer, está bien. Yo sé que esto no lo permito, esto sí. Y si no lo permito, puedo explicar por qué no. Y esto me da como energía libre. Y al final pongo límite, pero no me gasto energía a esto. Es así. Porque tengo claro que esto para mí no va bien. Yo no puedo permitir esto para mí, lo siento. Es una decisión mía que yo pongo esta pared porque es mi protección. No quiero paredes, pero si tú actúas de una forma que a mí no me va bien, yo tengo que transmitir, es mi responsabilidad de poner este límite. Porque yo soy responsable de mi estado. Qué guapa eres, me encanta, me encanta. Bueno, es que para quien no lo sepa, claro, Caterina y yo también nos conocemos fuera de Instagram. Y en fin, yo ya lo sabía que te aprecio y que me encanta como tu forma de transmitirlo, de vivirlo, porque es de forma auténtica y lo estás expresando de forma muy bella. Y creo que sí, muy acorde con esta luna también, o esta lunación, que es justamente esto, que es precisamente el hecho de que cáncer, como signo de agua, el signo de cáncer o el animal cáncer, pues justamente se protege, es decir, esa necesidad también de marcar unos límites emocionales. Y justamente estás plantando esta semilla, que es una semilla que, como muy bien has dicho, en los próximos días vais fortificando y uno, si está atento, puede observar en qué estado energético, en qué estado vibracional se encuentra, para poder también ver cómo va acompañando el proceso, cómo va acompañando la energía, el mensaje que nos va trayendo el universo. No sé si quieres traducir, hemos dicho muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. para que te apaguezco. Y, соответственно, puedo decir, que en la semana de la semana también hay algunas situaciones cuando llegaron определенные procesos, donde necesitaba ser un grano. Y esto es realmente bonito, porque yo hago esto desde el estado de la vida de la vida de la vida de la vida. Y esto se trata de la vida 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 de la vida. Y esto es solo mi responsabilidad, que yo les permito y que no. Y, кстати, именно el rato, lo que mencionó Mel, su energía, como el rato, como el rato, tiene una pánciera, tiene una protección, que tiene una protección, porque dentro él es muy, 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 muy. Y, además de con esto, en general, parece que tiene una broma, que tiene una protección, Es decir, защita, aunque dentro él es absolutamente чувствuable y muy emocionable dentro de él, con mucho respeto de todo lo que él puede permitir. ¿Has entendido? Sí, sí. Que ha dicho de cascara, del cáncer, de… Sí, sí, me ha encantado, expresalo, expresalo. Adelante, dilo. Ya está, ya está, ya lo… Ah, bueno, pero si quieres hacer un poco más de explicación ahora en castellano, así para la gente y tal, yo creo que es muy interesante esto que has dicho. Vale, vale. Bueno, es la de… Como tú has dicho, de que cáncer, el signo de cáncer también, viene de los límites y esta metáfora, ¿no?, de cómo es congrejo, ¿no?, cómo es cáncer. Es un congrejo que es muy suave por dentro, pero tiene cáscara y tiene que protegerse. Pero por dentro está muy sensible, siente mucho, es muy, muy sensible. Pero esta cáscara es importante para que no te comen quien no tiene que comer. Por eso es importante crear estos límites sanos que tú eliges y, al mismo tiempo, también no quedarte ahí. No quedar que siempre es así. Con cada situación, con cada persona es diferente. Hay como unos principios que no puedes pasar, pero en cada situación también hay que dejarte fluir. Y eso es un equilibrio que hay que buscar, que no es fácil, pero es bonito también ir jugando con esto. Sí, es el mensaje justamente de cáncer, ¿no? Si hacemos un repaso de zodíaco empezando con Aries, con esa energía apabullante, es decir, de abrir camino, apártense, ¿no?, con esa energía ariana. Luego viene Tauro, que ya es la estabilización, ¿no?, de ese primer principio. Y luego viene Géminis, ¿no?, que es la intercomunicación, ¿no?, que justamente en astrología hindú, ya lo has dicho, pues esta alumnación es en Géminis. Y luego viene Cáncer, ¿no? Cáncer, claro, justamente es cuando ya tenemos esa energía de expansión, de apertura. Tenemos cuestiones básicas relacionadas con Tauro, de seguridad, de confort, etcétera. Y luego, pues lo que es la interacción, pues entonces es como que hay un momento de respiro, ¿no?, de conexión con esas aguas primarias, primigenias, que es la energía justamente de cáncer. Y, claro, además, si nos fijamos, es el primer cuadrante, es decir, son los primeros cuatro signos, es el primer cuadrante en el que se inicia la creación, para decirlo así, y a partir de este momento es como que iniciamos otro ciclo empezando con Leo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que Cáncer está como en la frontera, es decir, está por un lado recogiendo esta energía desde Aries a Cáncer, y por otro lado está ya con esos límites o esa protección abriéndose hacia Leo, etcétera, ¿no?, Virgo. Y entonces, claro, es un momento en el que, como muy bien decías, pues claro, tenemos que hacer también una toma de conciencia de qué estoy arrastrando, porque recordemos, a Cáncer también le cuesta soltar, es como acostumbran a ser, ¿no?, como mucho apego, con mucha necesidad de seguridad emocional y, por lo tanto, de apego, ¿no? Pues qué es lo que estoy arrastrando y que necesito soltar y que, y protegerme, ¿no?, y qué es lo que estoy necesitando abrir, ¿no?, en qué punto me estoy abriendo, pues hacia Leo, ¿no? Cuando hablamos de los primeros cuatro signos, ¿no?, entonces, el primer cuadrante, entonces, el primer es el oven, el impulso, el estrés, el comienzo, el comienzo, la estabilidad, entonces, el primer es el que es cuando se debe hacer, ¿no?, cuando hacemos ito, lo que tenemos que hacer, lo que vemos, mejor, increíble, físico, ¿no?, que es el primer cuadrante, el primer cuadrante,πό el mismo, es la comunicación, la información, la herramienta, la relación del proceso de la tree. Y, соответственно, el raga, el raga, el raga, el raga y el respiro, y nuestro establecimiento correcto, ecologico. ¿Cómo podemos encontrar este balance? Porque también una de las características RACA es el apego. ¿Apego? No, me olvidaba la palabra rusa. Además, es... Aferrarse, cogerse, attachmanes en inglés, no sé. Sí, sí, pero es un poco raro. No, значит, no se puede hablar de esto. Hay определенas dependencias, dependencias de determinadas situaciones. Concretamente el nombre de apego no me parece que no se puede traducirlo, y es muy extraño. Pero, evidentemente, es así. Y cuando cuando no nos detenemos por lo que sea, cuando no nos detenemos por lo que tenemos, cuando nos detenemos este balance, entonces, nos permitimos sentir, nos permitimos sentir, nos permitimos estar en状態 de la potencia y y создавать algo nuevo y al mismo tiempo защitar sus grises. Bueno, expliqué con otras palabras, pero hasta ahora que no me llega. Es curioso. bueno, claro, significa que he limpiado bien, porque, claro, la casa 12 es mi casa principal, es mi casa de hoy. Significa que ya he limpiado todo. Me parece súper curioso. La información, el inconsciente ya está liberado y ya estás en otra... Claro, claro. De esto también podríamos hablar un día, bueno, como tenemos que hablar fuera de... Ya tenemos una lista de... Sí, sí, pero esto también. Sí, y, bueno, si quieres podríamos entrar en la astrología védica y así también nos explicas Nakshatra y todo lo que nos indica. Claro, en la astrología védica el sol, luna, están en confesión también con el mercurio y esto también nos ayuda a estar más conscientes porque, claro, cuando hay conexión luna y sol con mercurio, porque las dos cosas es como una polaridad, como dijiste antes, pero mercurio es andrógeno, es y hombre y mujer, es femenino y masculino. Es un mes muy bueno para tomar conciencia de esta unión, de ser y hombre y mujer al mismo tiempo. Eso también estoy experimentando mucho, por ejemplo, al poner los límites siento que mi hombre interior se actuó de una forma como tiene que actuar y mi mujer interior está súper tranquila porque siente que tiene una protección interna que se actúa al momento cuando tiene que actuar y al mismo tiempo no hace falta estar constantemente mirar a ver qué va a pasar porque está ahí cuando tiene que actuar actúa y Purnabasa es una kshatra también súper potente para luna nueva ¿por qué? porque su deva es Aditya y su símbolo es la bolsa con las flechas siempre siempre luna nueva es un mes con ya nueva perspectiva que ya terminamos un ciclo empezamos el ciclo nuevo y al mismo tiempo ya no somos iguales que un mes antes ya renovamos nuestros objetivos porque ya estamos en otro punto ya unas cosas hemos conseguido otras cosas ya hemos soltado que hemos visto que no era a lo mejor coherente a lo que nosotros ya hemos hecho bueno es un proceso siempre de innovación y poner tus metas tus objetivos y claro las flechas la bolsa de flechas es posibilidad de sembrar y posibilidad de poner todas tus intenciones que llegan a su finalidad y es un Anakshatra muy también abundante que te ayuda y acompaña a todos tus deseos todos tus metas pero siempre si estás haciendo desde amor si estás haciendo desde este equilibrio si vas haciendo tus metas pero de forma de ego si tú quieres conseguir algo que te va a perjudicar a los demás a alguien concreto aquí lo sacas su dualidad la sacas su parte de sombra y se destruye todos los inicios que vas a hacer y mismo tiempo si tú haces desde sabiduría y desde servicio que yo estoy con placer haciendo una cosa y otra esto da placer a los demás esto te da tener este mes súper abundante con muchas realizaciones de un nivel más alto hasta que no podías ni imaginar ni pensar es como es muy abundante que te regala todo lo que tú no has podido ni imaginar ni pensar porque es mucho más allá cuando tú no vas a partir del ego cuando tú vas a partir de tu mayor propósito ¿qué estoy haciendo aquí? Любимые дорогие также когда мы говорим с вами про новую луну в четыре бурнаваса бурнаваса это наше внутреннее желание расти развиваться быть больше быть шире быть счастливым быть изобильными en el окружении de abril, en el окружении de los demás, quienes también están счастливы y cumplen nuestra vida, aún más obedecerla con todas las красas. Ella es la богa de Aditya, el símbol de la colchandla con los estrellas. Cuando hay un montón de estrellas, para el nuevo mes es una hermosa perfecta de Nakhshatra, porque se aporta sus estrellas donde, donde quieras. Este nuevo mes, el ciclo de nuevo, se crece nuevas tareas, nuevos proyectos, y, соответственно, hay colchandla con los estrellas, y se aporta los estrellas en todos los estrellas, que para ti ahora, pero siempre en balance con los demás, en balance y en lo blago de lo mejor, de lo mejor, para cada uno de los estrellas. Entonces, si se aporta sus deseos y deseos y deseos, porque sabemos que el primer día de la luna siempre es una hermosa perfecta para crear su nuevo mes, 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 si se hace algo, si se hace algo, si se hace algo para mí, pero no importa, como se hace para los estrellas, y, соответственно, aquí porno vaso, su nuevo mes, 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 entonces, Merkurian es una androgyn que la planeta Anything es con toda una marxin, de lo que el mes, es posible que adonerse un bal présent dentro y dentro delio en cada momento, a lo mejor de todos, y esto es verdad que se puede decir como expresión, pero es importante sentir y vivir. Entonces, cuando tú vives así, para ti no hay otras возможноciones, porque te interesa lo demás. Sí, también, como siempre, qué resonancia, ¿no? Más potente, más interesante con escena Kshatra y la lunación en occidente. Exactamente, porque justamente está Kshatra Titia, ¿no has dicho? Purnavasu, Purnavasu. Ah, Purnavasu. Titia es su deva, su gerente. Ah, su deva, ok. Vale, vale, vale. Sí, y justamente esto, ¿no? Estabas diciendo que un nuevo inicio, ¿no? Por un lado, es decir, un final de ciclo, un nuevo inicio, y como justamente pues también el hecho de, claro, si estás orientado hacia el ego, hacia el yo, hacia aquello que, en fin, ¿no? O sea, como atesorar, ¿no? Y tal, ¿no? Y no te abres, ¿no? Es como que, bueno, siguiendo el signo en el que está en la astrología médica, ¿no? Pues Géminis no te abres, ¿no? Al intercambio, ¿no? Y de alguna forma, pues haciendo una extrapolación con la luna que tenemos aquí en occidente, pues en cáncer, ¿no? Es decir, esa también, esa discernir, ¿eh? También muy importante, ¿no? Porque en astrología médica, si están en Géminis, es justamente también la capacidad de discernir, ¿eh? Discernir de forma consciente, ¿no? Es decir, que veo como, otra vez, como el rompecabezas, ¿eh? También se va conectando. ¡Qué bonito! Daniel también veía, ¿no? En otro momento se conecta con aspectos europeos y jurídicos. Porque, en realidad, todo es una, 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 una. Y, simplemente, son diferentes formas de vista, ¿no? Y, en realidad, son parte de una, 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 una. Por eso, me gusta mucho nuestro intercambio. Y, en realidad, me gusta mucho asiento en acción, pero un intercambio. Es decir, mi intercambio, que me da todos los años, que sólo me gusta más en una sensación, быть тобой больше свободным, счастливым таким, который ты пришел сюда быть и проживать свою жизнь уже сейчас, не откладывая это на потом. Именно сейчас ты уже можешь быть счастливым. Красивое очень сообщение, бесконечная благодарность. Это просто потрясающе, что я здесь получаю и продолжу слушать потом. То есть человек попрощался, то что он не может дальше слушать, и это очень приятно. Спасибо, спасибо. Es muy bonito cuando personas se expresan, ¿no? Que muchas veces gente no puede continuar a ver todo directo, pero es la forma bonita y es también como yo veo una confirmación. No pasa nada, te puede cambiar circunstancias, tú puedes a veces decir una cosa, pero después sientes que no puedes hacer y mucho más mayor bien para ti, para otra persona, si tú avisas, no solamente referente de esto, yo hablo de forma general, que avisas, que mira, ahora no estoy con la fuerza, con la energía, con poder de realizar esto, que hacemos en otro momento, o sabes poder expresar, porque es también respeto a ti y respeto a otra persona, porque si tú haces algo, por ejemplo, por obligación, porque tú has dicho esto, pero no estás capaz, entonces estás quitando tu energía y no estás dando la energía que puedes dar cuando tú estás en sensación, ¿no? de equilibrio, de desear, de compartir, ¿no? Eso también es la parte importante, y muchas gracias por este mensaje, porque me ha dado también impulso de compartir esto. Y esto es muy bonito, cuando alguien, даже находясь en открытой retranslación, no puede mirar hasta y dice «bagadario a vosotros, esto es потрясable y lo que necesito y luego lo que es muy es muy importante y para expresar, porque nos pueden cambiar los eventos, podemos incluso obedecer algo, pero чувствuemos, que no 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 сейчас возможности, времени, сил, энергии para realizarlo para esto. es mucho más más que es más más para decir, para ver si a sufríe, a sufríe, a lo que tú alabías, a hacer, sino hacer esto desde «me puedo», desde «me quiero», más de «me quiero», más de «me quiero», que no hacer esto desde el estado de la naturaleza de la naturaleza, de la naturaleza, que tú eres de la naturaleza, y tú eres de cif y de esto, todos los que получan de ti, que te pones, Sí, 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 me encanta, me encanta hacer esos directos contigo, siempre son... Igualmente, siento también un flujo súper, cada vez más potente y... Sí, y a la vez también como la resonancia, porque lo que explicas tú me resuena a mí con mis experiencias, con mi momento y tal, y lo que explico yo a ti, entonces es como que estamos en ese intercambio y es algo pues de agradecer, qué bonito. Gracias. Ayer, justamente ayer hablé con mi hija y dije, mañana voy a hacer otro directo con Daniel y dice, Daniel, ¿qué has hecho directo por la noche antes de dormir de forma cosvaga? Ahí empezó todo, ahí empezó, sí. Y fíjate, esta energía también es de cáncer, recordemos, también el hecho de esta inocencia, esta espontaneidad de jugar o de reírse por algo, pues esto, simplemente por el hecho de compartir o de reconocerse. Y es justamente también en esta energía en la que nos podemos reconocer, como muy bien has dicho, el respeto. El respeto, claro, si tenemos proyecciones mentales, prejuicios, en fin, todo lo que puede distorsionar la percepción, es como que al otro no lo acabas de reconocer, no lo acabas de ver, pero en cambio, si todo esto está, el canal está limpio, es como un flujo pues tan bonito, ¿no? En el que todo es posible y es muy bonito esto. Totalmente, totalmente. Y esto también es lo que recordó, ¿no? En la próxima vez, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos bloqueado, no hemos permitido a nosotros o hemos dado nuestro acuerdo de que no podemos tener. Porque, por ejemplo, cuando tú eres niño, tus padres te dicen, no puedes hacer esto, no te permitimos. A ti no te queda otra que decir, tengo que decir que sí, porque no me queda otra. Es que son mis padres y yo no tengo ahora suficiente fuerza para poder hacer lo que quiero hacer. Y hacemos este acuerdo, nos decimos que sí, pero nosotros mismos hacemos. Claro que no tenemos ahí capacidad, ¿no? De poder hacer de otra forma. Pero cuando llega el momento, y el momento también de cáncer, trabajo emocional, trabajo también con un niño interior, con tus padres interiores, ahí viene posibilidad de conectar con esas situaciones y decir, vale, ahí he hecho lo que pude, pero ahora mismo me doy permiso. Y hace dos años, en 7-7, justamente he hecho una práctica, me bajo una práctica súper potente de aceptación, que voy a buscar y voy a compartir, que es una práctica, que es una práctica que te ayuda a entrar abajo y conectar abajo, adentro, a profundidad, y conectar con situaciones donde tú te has puesto tu acuerdo con todas las limitaciones en tu infancia o prioritarias o concretas para poder sobrevivir, pero en el momento donde estás ahora puedes transmutar, ¿no? Es también el cambio cuántico, que tú llegas a otro nivel de conciencia y percepción, que puedes sacar otra conclusión, otra decisión de mismas situaciones. Entonces voy a buscar y voy a compartir porque ahora para estos momentos es súper importante, es claro. El momento de esta luna nueva, este mes lunar, trabajar con cosas de infancia, ¿no? Con madre sobre todo, pero bueno, con nuestra familia, con nuestro hogar, con todas esas cosas que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que esto todavía sigue ahí. Si hay algo que me cuesta, hay algo que no lo veo. Esto está súper, súper claro. Qué bonito. Me ha encantado. Yo creo que yo con esto cerraría porque ha sido muy bonito, muy, muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho placer. Lodne, прекрасные. На этой прекрасной ноте мы завершим. Поделюсь практикой. В субботу и в воскресенье жду вас и на практике новой уны, и на практике 77 этого года. Конечно, этот месяц очень важен для вашей внутренней работы, для освобождения, для того, чтобы создавать новые выборы, для того, чтобы действительно жить в вашей лучшей жизни, в свободе, в проявлении. Пишите, пожалуйста, ваши инсайты, пишите ваши вопросы. Нам это важно, нам это ценно. Любим, обнимаем. Importante también que compartís todo lo que has sentido, que se removió, que unas cosas, unos insights o preguntas, todo lo que os aparece, os sale, que compartir, expresar, y ahí vamos a ir trabajando ya con energía de este mes lunar. Bueno, mañana seguimos, ¿no vas a hacer la práctica mañana, no dices? Mañana a las 10, mañana a las 10 de España. Vale. Y sí, sí, ahora ha cambiado totalmente, ¿sabes? Si antes, digo, yo soy así, me gusta poner horario, dentro de esto fluir, pero tú recuerdas, ¿no? Que había una temporada que era imposible, es como... Y ahora me ha vuelto a mi confort, porque a mí me gusta fluir, pero dentro de una programación, dentro de como algo construido, una estructura, ¿no? Que creo yo. Y ahora ha vuelto a estar aquí, y me encanta, me encanta. Y lo veo también todo muy claro y muy rápido. Todo se selecciona así, así, así. Claro. Deseo, deseo a todos, porque es una maravilla, de verdad, es una maravilla cuando no tienes problemas, te vienen cosas y tú solucionas, 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 y ya está. Es como muy fácil todo al final. Claro, bueno, para entender esto, claro, deben escuchar todo el directo, o sea, todo el rato que hemos estado hablando, porque hemos planteado cosas realmente muy sabias, o sea, muy potentes, ¿no? Que es lo que dices, ¿no? Que en la manera en la que uno lo va viviendo y lo va desarrollando, pues es como que se va creando este circuito infinito, al final es algo muy mágico. Así es. Bueno, que tengáis un mes maravilloso, y cualquier cosa, estamos aquí, y podéis escribirnos por privado también, por cualquier cosa, y con mucho gusto, con mucho gusto vamos a estar compartiendo, para mayor viendo los demás. Vale, guapísima. Chau, hablamos. Gracias. Gracias.